Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal Primero de todo disculpad por la voz pero es que tengo un poco de alginas aún y tengo la voz muy tomada pero bueno, eso no es lo importante, lo importante es el vídeo de hoy y hoy vamos a hacer un DIY ya sabéis que a mí me encanta el otoño y todo lo que lo envuelve así que estoy haciendo unos pequeños cambios en la casa así que os dejo con ellos y espero que os gusten Para el primer DIY necesitamos botellas de cristal, ovillos y una pistola de silicona como herramienta que se podría sustituir por algún tipo de cola fuerte Se podrían reutilizar botellas de vino o de agua en el caso que sean nuevas, le quitamos todo lo que contenga ya sean pegatinas o cualquier tipo de tapón y empezamos a enrollar y aquí no tiene ningún secreto, simplemente vamos enrollando y la cabeza de la botella la podríamos dejar sin nada pero en mi caso sí que la voy a poner y para cerrarla utilizaremos la silicona y repetimos este proceso tantas veces como queramos hoy en este caso voy a hacer cuatro porque voy a poner cuatro letras la botella tiene cuatro caras y en cada una podríais exhibir alguna cosa, una letra, una figura geométrica, un corazón, etc. y se podría ir jugando durante todo el año hoy voy a poner la palabra Fall y para acabar y añadir un poco de color y alegría a nuestra casa vamos a poner unas flores en cada botella vamos a poner Para el siguiente día Y necesitamos pintura blanca universal, ovillo, una brocha y botes de cristal Volvemos a atar el cordel a la botella o al botecito y lo vamos enrollando Y lo vamos haciendo de forma dispara, arriba, abajo, horizontal, vertical Para que nos quede diferente y que luego nos quede la marca Puede parecer un poco complicado según la superficie del botecito, pero se consigue Una vez lo tenemos bien sujeto, cogemos la pintura blanca y empezamos a pintar No hace falta que tengamos mucho cuidado porque luego ya lo veis que con un poco de acetona lo podemos eliminar Lo dejamos secar durante unas horas, se seca rápido y quitamos el cordel Como veréis habrán quedado algunas marcas, unas más medidas que otras Y las que queramos repasar un poquito, cogemos acetona, un bastoncillo y simplemente tenemos que frotar un poquito Y enseguida sale la pintura Y para que quede aún más rústico, cogemos una lija, estropajo o lo que tengáis más a mano Y sin ningún tipo de dirección vamos frotando Ya solo faltará poner una vela y a disfrutarlo En la siguiente lechera hacemos exactamente lo mismo, el mismo proceso El cordel, la pintura y luego lo quitamos, le pasamos un poquito el estropajo Y eliminamos con acetona aquellas partes que queramos eliminar y que queden más limpias ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último el más sencillo Cogemos un vaso, un bote de cristal o lo que queráis hacer Y lo pintamos todo de blanco Van a ser brochazos rápidos, no van a ser limpios Simplemente queremos que quede pintura blanca Porque luego lo vamos a lijar para que se noten más las líneas Y esto es todo, espero que os haya gustado Nos vemos muy pronto y espero que ya esté mejor en el próximo vídeo ¡Gracias!